Estamos viendo el auto y la verdad está muy lindo, está bien armadito. ¿Quién trabaja en la preparación, digamos, del vehículo? Bueno, en la preparación se encargan César y Raúl, que Raúl es mi padre. Ellos hacen todo lo que es la logística, hacen toda la mecánica del auto, hacen el traslado del auto a las carreras, me hacen la asistencia en la carrera, hacen toda la parte administrativa y después está Gaby y mi hermano Feli, que también se encargan un poco de la administrativa, la logística y ayudan. O sea que con esto nos decís que no es correr solamente, subirse al auto y manejar, hay todo un apoyo y hay toda una preparación previa para poder hacerlo. Sí, y en el rally se nota mucho más y es mucho más grande. Por ejemplo, en el karting, que yo tengo la experiencia, o en otro deporte automovilístico, que moto, cuadri, la estructura es mucho menor. Vos en dos días, viernes o sábado y domingo, ya tenés todo preparado. En esto es un poquito más lento, es un poquito más costoso, pero un poquito más lindo. Tenemos ahora en breve la primera carrera del argentino. ¿Cómo te estás preparando? ¿Qué expectativas tenés? Sí, tenemos ahora del 17 al 19 de marzo, en Tafí del Valle, Tucumán. Me estoy preparando bien, físicamente estoy bien, me estuve preparando toda la temporada y el auto está terminado, está casi listo. Nos falta pulir detalles, ya hicimos una prueba, que fue bastante positiva. Así que estamos emocionalmente bien. Decía, estoy físicamente bien. ¿Qué implica estar físicamente bien? ¿Hay que entrenarse? ¿Hay que hacer, digamos, preparación física, un entrenamiento especial? Sí, totalmente. Tenés que estar bien preparado físicamente. Yo en lo personal hago, no salgo a correr, hago un poco de gimnasio, hago siempre deporte, fútbol, padel, tenis, como mencionabas vos. Y obviamente eso te baja la frecuencia cardíaca y los nervios siempre tienen que estar ahí un poquito menos. Te ayuda para los nervios eso. O sea que no es solamente subirse al auto, saber tirar los cambios, sino que también hay que estar en condiciones para hacerlo. O sea, no es para cualquiera. Tiene que prepararse como aquella persona que compite en el fútbol o en cualquier otro deporte. Totalmente. Más en esta competencia que es a nivel argentino, que las competencias son mucho más largas. Y en realidad acá se evalúa mucho el tema de la resistencia del auto, del piloto. Es más parecido a un Dakar que a un rally corto, como son los zonales, provinciales. Dentro del rally, ¿qué referencias tenés? ¿Qué piloto argentino te gusta y por qué? Dentro del rally, hoy el piloto que está marcando la diferencia y en el que me siento reflejado es en Marcos Ligato. Él está teniendo un nivel muy grande, muy bueno. Ha logrado los últimos tres campeonatos a nivel argentino y bueno, pudo hacer su experiencia mundial, todo. Está en muy buen nivel. ¿Y a nivel internacional? Luev, Sebastián Luev. ¿Un corredor de aquellos? Sí, muy buen piloto y me gusta mucho su serenidad, lo que hablábamos que en realidad es fundamental. Él la mantiene desde que larga hasta que termine la serenidad en el auto. ¿Qué categoría es la que participás dentro del rally argentino? Es la categoría RC5 con un 4K, que está en las imágenes, del modelo 2003 el auto, la categoría es la más baja del campeonato. Bueno, por algo se empieza y estamos ahí. Sí, hay que ir haciendo, digamos, la curva ascendente para poder llegar después a competir con autos más potentes, con otros motores. Totalmente, hay que ir de menos a más, de menor a mayor en todo, desde que arranca el rally, desde que arranca una competencia, un fin de semana, empezar a familiarizarse con el rally, con el lugar, con el auto, con el navegante. No todos tenemos siempre un buen día, entonces hay que, estos errores por ahí pueden costar caro, entonces hay que ir de menor a mayor en todo, en la competencia y en la categoría. Arrancamos por la menor y nos vamos hacia arriba. Adrián, te agradecemos que nos hayas dado tu tiempo, que pudiéramos conversar así, en una mesa compartiendo un rato, y esperamos que tu desarrollo durante este año sea el que vos esperas y que la participación pueda ser con continuidad, esto es, que el auto pueda estar listo para cada una de las carreras que vos tengas que estar presente. Totalmente, bueno Alberto, muchísimas gracias a vos, a Roxy también, y obviamente son bienvenidos acá a mi casa, todas las veces que quieran, les agradezco por el espacio, y bueno, nos estaremos viendo en la próxima, si Dios quiere. ¿Qué será después de la carrera de Tafi? Totalmente, será el rally argentino, el rally mundial, del 27 al 30 de abril, creo que es, así que ahí nos estaremos viendo. Un joven comprense que busca su espacio haciendo la actividad que le gusta, el deporte, automovilismo. Como él, hay muchas otras personas que también tienen interés y pasan siempre por Miqui Deportivo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!